Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Arturo Vida Flashback y de RootWoolitBaby de EconSwap Sin más dilación, comencemos Antes de comenzar el video, quiero decir, voy a grabar este video en dos partes Pocas veces lo hago así Pero cuando voy a grabar, pues eso La review de una carta en una cuenta y luego en otra, pues así Lo grabo en partes, no obviamente Pero pues voy a empezar hablando de este Arturo Vidal Flashback Una carta pues bastante hypeada Que salió hace algunos días, no tiene vencimiento Es como el de Hazard, el SBC de Alexandro Entre otros que pues no se vencen Y pues es una carta bastante interesante Que interesa a algunas personas 27 partidos, 14 goles, 19 asistencias Yo no las hice, las hizo en este caso mi suscriptor Que me preso la cuenta Primero aunque nada le agradezco Se llama Claudio, le mando saludos Y yo jugué 5 o 6 partidos Si no mal recuerdo metí un gol y una asistencia Con este Arturo Vidal A ver, vamos a empezar hablando de los datos Que mide 1,80 Sinceramente en el campo sientes como que mide un poquito menos Yo diría que, no sé, es que se ve pequeñito Pero de todas maneras no influye en nada eso Que se vea más pequeño Elevado, elevado en índices de trabajo Que está muy bien para ser MC Para ser MCD Pues si estaría mejor que tuviera En ataque medio o bajo Pero de todas maneras no está nada mal Porque yo al usarlo en una 4-2-3-1 de MCD Y poner las tácticas que se queda atrás al atacar al minuto 1 Pues no subió casi nada Cuando subía, no era como que subía a lo loco Sino pues para, o sea, subía para incorporarse al ataque Pero de todas maneras está muy bien Porque este jugador pues tiene muy buen ritmo Pase, tiro para ser un medio centro Y pues te aporta mucho a la hora de atacar Derecho, 3 de skills, 4 de pierna mala Muy bien, sinceramente para un MC o MCD Pues no está nada mal las 3 de skills Y 4 de pierna mala está muy bien Para tema de tiros y pases Tiros de 87, tiene posición de ataque 91 Muy bien, pues ya digo Se coloca muy bien Más que nada cuando atacamos Pero en un córner Cuando yo saco un córner Se posiciona muy bien para el rebote No solo defensivamente Cuando pues nos van a agarrar en la contra Sino cuando ganamos nosotros el rebote Pues se lo busca, me refiero Y de queda el rebote muy bien para tirar Y pues tiene un muy buen tiro lejano Que ahorita hablaré de eso Primero, definición 82 No está nada mal Metí el gol definiendo De tiro lejano Tiré varias veces Me gustó mucho Sinceramente Tiene tiro lejano 90 Fuerza de tiro 92 Pero no metí gol Di un poste Y metí Bueno, no metí Iban como que dos muy pegados Al ángulo Casi al ángulo Pero pues el portero la terminó atajando Pero el poste Si lo grabé en un clip Si no mal recuerdo Fue un muy buen tiro de calidad Que de hecho Le pega bastante bien de calidad Para ser el jugador que es Que tú Te esperas que solo tire a potencia Pero no También a calidad Tira muy bien Bolas 85 Penales 89 Bien En tiros Está muy bien Para ser un Un medio centro Según yo Según yo el ritmo No lo toqué Pero bueno Tiene 82 De aceleración 81 De sprint Que está muy bien La verdad O sea Si se le nota Que tiene ese ritmo Al no ser un jugador tan alto Pues no No es como que se le baje Que se le note 75 Así no Se le nota el 82 Inclusive con el sombra Se le nota un poquito más No sé Yo le pondría Ya 83 84 Pero está muy bien Como ya digo Para atacar Tanto con la pelota Sin la pelota O para defender También De cuando le robas la pelota Y vas a salir a la contra O si estás Regresando en un contraataque De tu equipo rival Lo que sea Muy buen ritmo Pases 86 Tiene visión de 88 Muy bien para los pases La verdad Me gustó mucho en pases Falló bastante pocos En los 5 o 6 partidos Que lo probé Yo imagino O calculo Que Di unos 40 y algo Pases de 50 Y fallé a lo mucho Uno 5 o 6 O sea me gustó Pues mucho su pase Tanto corto como largo Ahorita hablaré Hablaré De las estadísticas De eso 181 Pues bueno Decente Precisión de tiro libre Casi no tiene Tiras con otro Efecto 81 Que le pega mejor de calidad A potencia A pesar de que Su tiro de calidad Me gustó La verdad Para ser un jugador Pues que Te esperas Como ya dije Anteriormente Que le va a pegar Mucho mejor A A potencia Perdón De calidad le pega muy bien Pero si Siento que le pega mejor A potencia De todas maneras Desde fuera Y dentro del área También imagino Además que el gol que metí Fue de a potencia Pase corto 88 Pase largo 87 Ya dije No falló muchos pases Ni a cortas Ni a largas distencias Me gustó mucho En tema pases De este jugador Y luego Regate 86 Tiene agilidad 79 Balance 81 Lo cual diría Que no está mal Porque a comparación De otros Por ejemplo Gattuso Tiene 74 75 de agilidad Del que probé En la anterior review Si no me equivoco Tiene como eso Solo 4 puntos menos Tendría A comparación de Vidal Y ese se siente Mucho más tosco Que Vidal Vidal no No es un jugador ágil Claro que no No es un jugador Que vaya a ser skills Que vaya a ser ahí La más gran maravilla Que vaya a ser malabares Con el balón Pues no Ni tampoco Que lo sientas Que gire muy rápido No Pero para su agilidad Y balance Y para lo que te esperas Que es un jugador rocoso O torpe Pues no No es torpe No Tú te imaginas Como ya dije Que es un jugador torpe Un jugador tosco A lo mejor Pero yo no lo sentía así Siento que tiene Un muy buen manejo de balón Para la fuerza Y todas las cosas Que tiene este jugador Entonces no está nada mal Reacciones 93 Perfecto Para un MCD O MC Compostura 90 Igual Control de balón También está muy bien Ese 90 Para mejorar Su control de balón Y que no se sienta tan torpe Regate es 82 Luego Defensa 88 Tiene intercepciones 88 Me gustó bastante En ese sentido Siento que roba bastante balón Cabeceo 84 Que le sumas ese salto 89 Y pues que no es jugador Respectivamente bajo Aunque parezca bajo En el campo Mide un 80 Y gana bastante Bastante Balón Por arriba No solo en los córneres Que algunas veces remató Pero tampoco es el mejor Sino que cuando Despeja a tu rival Y toca Pues defenderle El balón A un delantero centro La verdad Ganó bastante de cabeza Como ya dije Percepción defensiva 84 Que en este caso Le puse Bueno Mi suscriptor Le puso una carta De sombra Que le subiría 10 puntos Pero de todas maneras Siento que Parece más Y se Se coloca muy bien A la hora de defender O sea siempre está en su sitio Pero a diferencia de Gattuso Que Gattuso También se coloca muy bien Este jugador Si se le nota La agresividad Y eso Si se le nota Que como que tiene Más ganas de robar la pelota Y pues este jugador Ahorita vamos a hablar De la agresividad Que tiene 98 Pero Como ya dije A diferencia de Gattuso Este jugador No solo Está bien colocado Sino que Cuando tiene que meter el pie Lo mete Entradas 90 Hablando de meter el pie Tiene una muy buena entrada Roba bastante balón Barridas 91 Muy bien En defensa Yo veo todo perfecto No creo que le haya O sea No creo que se le deba De subir más Todavía Esta estadística A no ser que le pongas sombra Porque le quieras subir ritmo Bueno Ahí ya le subes más de plano Y ya es perfecto En defensa Físico Tiene 91 Tiene salto 89 Ya dije Salta bastante Y aparte Mide un 80 Entonces gana bastante cabeza Además que es un jugador Pues fuerte Y ya en el aire Pues no No le puedes ganar fácil O por lo menos Si le ganas O le gana Tu jugador El rival Contra el que estás jugando Pues va a batallar Porque es un jugador Ya dije fuerte Que salta Y eso Rocoso Energía 91 Perfecto para un MC O MCD Fuerza 87 Y ha recibido 98 La fuerza está muy bien también Para un MCD Aguanta bastante la pelota Cuando la tiene Y quiere meter el cuerpo O cuando quiere robar un balón Por fuerza Y ha recibido 98 Que si se le nota Y ahora Merece la pena Este jugador O no Como se nota Que algunas veces Hablo como que con más Fluidez O no sé Algunas veces No sé Como que me trabo un poco Pero según yo Ahorita no Y aparte que estoy hablando Más fuerte Y temas así A veces grabo los videos En la noche Y por eso a veces Tengo que hablar más crédito Pero bueno Me dejo de enrollar Merece la pena O no Este Vidal Flashback Que no lo encuentro Pero bueno Es porque ya lo hizo Que retrasado soy 450 mil monedas 400 mil monedas Más o menos Es lo que cuesta Si tienes alguna media Pues te puede salir Un poco más barato Por ese precio Lo recomiendo O no Si totalmente De MCD MC Si tienes una Liga Santander Yo siento que actualmente Es el mejor MCD De la Liga Santander Voy a verlos De todas maneras Para no equivocarme Y pues bueno A ver Estaría De bueno De Young Totti Son jugadores diferentes Pero yo me iría por Vidal Sinceramente He probado de Young Totti No es malo Pero siento que Vidal Estaría un poco mejor Ahora Valverde Siento que Valverde Es un jugador También un poquito diferente Aunque tiene cosas Similares Pero siento que Vidal Es mejor El problema es que Valverde Pues es transferible Pero de todas maneras Si me preguntan Creo que Vidal Es mejor que este Valverde Future Star Creo que Es mucho mejor que Modric Y ya después Creo que hay pocas cositas O pocos jugadores Con los que lo podría comparar Como Arthur Pero aún es mejor que Arthur Entonces Pues sí Creo que es el mejor MC Además de Bueno también Le gana Partey También le gana Vanega Que yo lo tengo en mi cuenta principal Entonces sí Creo que es el mejor MC De la Liga Santander Entonces Si vas a ser a Vidal Y me preguntas Merece la pena Rinde Sí Totalmente Ahora Voy a ir a la otra cuenta Voy a hacer un pequeño corte Y pues ahorita hablamos De Ruth Gullit Baby Bueno ahora estamos en la cuenta Donde probé a Ruth Gullit Me la prestó un amigo Y pues nada Ahora voy a grabar la otra parte Gullit Cinco partidos O seis Si no me equivoco Un gol Una asistencia Ahí se ven muchos partidos Pero yo no lo probé tanto A ver Mide 1.91 Es un jugador bastante alto Medio medio en índices de trabajo Derechos Tres De Movimientos hábiles Cinco De pierna mala A ver Yo siento que está muy bien La pierna mala La verdad es un jugador que Eso le ayuda bastante O sea además que tiene buen pase Ahorita voy a hablar de eso Pues la pierna mala Le ayuda bastante en los pases Ya que Puede Pasarla Perdón Con la izquierda O con la derecha No necesariamente Tiene que buscar la derecha No es un jugador que se cierra La derecha Como algunos otros Y las skills Pues no está nada mal Para un medio centro O medio centro defensivo Aunque Sus otras cartas La de 90 Y la de 93 Según yo Tienen 5 y 5 O 5 y 4 O sea 4 de pierna mala Digo de skills Perdón A ver Rhythm 80 Tiene 77 de aceleración 82 de sprint Yo Lo sentí Un poco lento Porque Siento que si se le nota La falta de aceleración Y de hecho De hecho yo Pues con esta carta Tiene Tiene el estilo química De sombra Entonces Se le debería de sentir A lo mejor Pues un poquito más De ritmo Pero Pues como ya digo No se le siente tanto Y A veces Como que extraño un poco La aceleración Luego ya en sprint No hay problema Porque ya en carrera No se le nota tan lento Pero pues Van a ver pocas veces Que se desencarrará Con este jugador Pero bueno De hecho A comparación de Gattuso Yo vi reviews De este jugador Reviews en inglés En español Bueno más que nada En inglés Porque en español Llegué a ver Solo la de Solo No me acuerdo Cómo se llama El nombre del canal Pero hace Literalmente 20 minutos Subió La review También Andy Oasis Y Andy Oasis Dice que no es No es lento O sea que no lo siente Tan lento Yo por lo menos Le siento Una falta de ritmo Pero bueno Es mi No sé Mi opinión Tiros de 80 Posición de ataque 84 Definición No está mal Pero bueno Bueno para la posición Pero falla algunas Definiendo Fuerza de tiro 85 Tiro lejano 84 De 81 Perdón 84 Es de goleas Y A ver Yo siento que es un tiro Que no está mal Porque De hecho es una carta Que O sea que tira bien Para la labor La labor que tiene que hacer Si lo haces de MSD Su labor Pues más que nada Es defensiva Y atacando Va a atacar pocas veces O va a contribuir Pocas veces al ataque Pero cuando Contribuye Lo hace bien Y DMC No está mal el tiro O sea no es un tiro Que te asegure Que va a entrar Un tiro lejano Como por ejemplo No sé Dalglish o Riquelme Que la mayoría van adentro Porque esos jugadores Tienen 90 y algo O casi 90 De tiro lejano Pero no está mal Si le quieres llegar Llegar a pegar En algún rebote O en alguna ocasión En un partido Donde está cerrado el juego O así No está mal Pases 86 Tiene visión de 89 Que no está nada mal De hecho se le nota Que tiene una muy buena visión Este jugador De hecho en el pase Ahorita diría Que lo mejor de este jugador Es el pase El tiro El tiro Y por tercera Mejor está La defensa Pero ahorita hablo de eso Centros 84 Precisión de tiro Libre 84 Pase corto 85 Pase largo 87 En pase No tuve Como digo Ningún problema No solo por su 5 De pierna mala Sino porque Tiene un muy buen pase Y se le nota Y se le nota una clase Al pasar Como dijo también Ando Asis Pero yo de verdad Se lo noté O sea siento que es lo mejor Que tiene este jugador Que es el pase El tiro Y ahorita la defensa Que hablaré Después Regate 82 Tiene agilidad 74 Y balance 78 A diferencia de las opiniones Que vi en comentarios Como ya dije en videos Yo lo siento tosco Yo siento que es un poco Torpe con el balón Que a veces O por otra cosa que tiene Que es la agresividad Es de 67 Como que pierde la pelota Algunas animaciones Por ser Un jugador tan alto Que mide 1.91 Pues si Tiene como que de repente Un poco de carencias Reacciones 82 Que No está mal Pero Yo O sea me gustaría más Porque siento que Se le nota que Le falta un poco en defensa O por lo menos siento eso yo Y ahorita vamos a hablar De la defensa Control de balón 87 Compostura 94 Muy bien Regate 80 Pues no tiene 4 skills Pero Un pequeño dato También Las skills Yo siento que las hace Bastante lentas Este jugador Defensa 83 Tiene intercepciones de 84 Cabeceo de 87 Percepción defensiva 81 Entradas 84 Barridas De 80 A ver Siento que si se le nota La intercepción O sea si se entromete En bastantes pases El cabeceo Si es muy bueno Gana bastante cabeza Al ser un jugador Bastante alto De hecho en rasgos Tiene el de arremotador De cabezas O de camisas De cabeza Percepción defensiva 81 Siento Que se queda Un poco corto Porque no lo siento El mejor jugador Colocándose a la hora De defender Entradas 84 Barridas 80 Que la entrada No está mal Pero tampoco destaca muchísimo Y la barrida Pues siento que si llega Un poco lento O sea me intenté Barrer algunas veces En tiros Entró a meterme En pases Y no me gustó mucho La barrida Lo demás En defensa No está mal Y de percepción defensiva También me gustaría Que tuviera un poco más Físico 78 Tiene salto 74 No ocupa saltar Energía 78 Que es junto a la agilidad Y el balance Lo que peor le siento A este jugador Fuerza 82 Y agresividad 67 Que fuerza no está mal Y agresividad me gustaría También más Por tema de que De repente atacando O defendiendo Teniendo la pelota Se le nota un poco La ausencia Como dijo Mi amigo Oasis Pero bueno ¿Merece la pena O no Este jugador Por 10 trueques A ver Desde ahorita lo digo Yo Yo Mi opinión Yo no lo recomendaría ¿Por qué? Porque Por pocos trueques más Por 5 trueques más Exactamente Tienes a Kaká Y ahorita voy a explicar Esto Porque va a haber gente Que va a decir Bueno Pero si yo quiero un MC A ver Como digo Por 5 trueques Tienes a Kaká Que en su posición Rinde mucho mejor Creo yo Gullit lo usé de MCO Para usar su tiro No me gustó Aparte que es Tosco De MC lo usé Y de MCD Yo siento que es Su mejor posición O donde Contribuye más Sería El medio centro Porque no destaca muchísimo Atacando Ni muchísimo defendiendo Tiene cositas buenas Cositas regulares Entonces La mejor posición Como ya dije Es MC Es mejor que Gattuso Como jugador en sí Sí Porque tiene muchísimas cosas Más que Gattuso O sea Tiene mejor fase Tiene mejor cosas En regate No agilidad ni balance Pero sí De que control de balón Con postura Y cosas así Y que se le notan Obviamente Ritmo se le nota más Que Gattuso Tiro obviamente más Quitando solo defensa Que a lo mejor en defensa Si es mejor Gattuso Y lo demás Si es mejor Gullit Y yo hasta lo recomendaría De MCD Mejor Que este Que Gattuso Pero hay otra opción Que es Lampard Que por 10 treques También Al igual que Gullit Pues te da una carta De Lampard Moments Que por opiniones Parece ser Que posiblemente Si Lampard Sea mejor que Gullit No lo puedo decir Lo voy a decir Hasta que pruebe a Lampard Obviamente No puedo decirlo Solo por estadísticas Porque por estadísticas Pues al final A lo mejor es Mejor No sé Lampard A lo mejor es Mejor Gullit Pero ya In game Es otra cosa Pero a ver Merece la pena o no Yo no lo recomendaría Porque Do Kure If O Sif Siento que rinde Igual que este jugador Perdónenme Pero yo siento eso No sé Es un jugador regular Que te puedes divertir con él Porque tiene 5 skills Digo 5 piernas malas Perdón Para ser un MC Pues lo puedes pagar con la izquierda Con la derecha Puedes dar ahí Pases buenos Es un jugador completo Es un jugador que tiene Todo arriba de 80 Quitando físico Pero yo no lo recomendaría Por eso Porque rinde mejor Siento que rinde mejor Do Kure If O Do Kure Sif Que valen 50 mil 60 mil monedas Ya sé que este jugador Es un icono Que puede servirte Para darle química A los demás Para eso Si lo quieres para eso Sí Y da un buen rendimiento Pero es bastante parecido O un poco inferior A Do Kure Como ya dije Do Kure If O Do Kure De Sif Entonces Pues por eso Yo no lo recomendaría Y pues yo siento Que no vale la pena Pero eso ya depende Creo Solo O sea yo lo recomendaría Solo en ese caso Que ocupes un MC Y que tampoco Y que tampoco quieras Algo top O sea que no tengas Medios centros Imagínate Que tengas No sé Un Do Kure Normal Un Se me van los nombres Pero no sé O sea jugadores Que cuesten 5 mil monedas Un Aingolant De hecho A lo mejor No es muchísimo mejor Este Willit Que es en Aingolant Normal de 83 Pero si mejora Y obviamente Lo que quieres Es dar links Pero en ese caso Si te lo recomiendo De otra manera No Y pues yo creo Que a lo mejor Y es lámpara mejor Por un Troy Que menos Tienes al Sobre de icono asegurado Que pues Un icono prime Creo que Sería mejor jugártela Que ir por este Willit Pero no sé Siento que es opinión mía Bueno siento Creo que es Yo siento eso Es mi opinión Y pues nada más Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Que opinión Review De que jugador De que cosa Y pues nada más Pues no sé Voy a ver Que icono traigo Que Porque estoy pensando En Leadmine Comprarlo en mi cuenta Porque no tengo Muchísimas monedas En mi cuenta O a ver Que review hago De hecho también está La de Maguidi Y el SBC Pero pues A ver que Sin nada más que decir Esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao